Muy bien, vamos a realizar el laboratorio de resistencias en serie y paralelo Utilizando una protoboard de manera virtual Entonces, pues bueno, procederé a compartir pantalla Ahí lo tenemos, esa es nuestra interfaz Y bueno, lo que vamos a proceder es armar un circuito Vamos a armar varios tipos de circuitos Está el circuito cuyas resistencias van a estar en serie primero Y después procederemos a hacer el circuito en paralelo Vamos a medir potencial y corriente a través de los dos tipos de circuitos Entonces, para empezar vamos a hacer un circuito en serie En nuestra tabla de resistencias escogemos la de 1 kilo ohm Y la de 10 kilo ohms Para la de 1 kilo ohm Entonces Tenemos esta que está acá ¿Ok? La vamos a posicionar en V3 Vamos a posicionarlo en V3 Y luego, las otras dos resistencias van a ser de 10 kilo ohms Las de 10 kilo ohms son esta que está aquí Y esta que está acá ¿Ven? Ahí está la configuración en serie Ahora, tenemos que darle corriente eléctrica Tenemos que ponerle una batería a este circuito para que funcione Y con cable rojo vamos a conectar la terminal positiva a la batería Con la celda A3 Y con otro cable rojo Desde la parte negativa de la fuente a tierra ¿Muy bien? Perfecto Y para cerrar el circuito vamos a sacar de E15 Que es donde termina la última patita de la última resistencia Hacia tierra ¿Muy bien? Perfecto Ya eso es un circuito cerrado así como lo están viendo Ahora vamos a conectar un multímetro Vamos a medir la diferencia potencial En el circuito Vamos a medir la diferencia potencial a través de las tres resistencias Que eso sería Bueno, colocar la terminal positiva de mi multímetro En E3 Hasta la parte positiva del multímetro Y la parte negativa la vamos a colocar en D15 Entonces en D15 Iría la parte negativa de mi multímetro Muy bien Nos vamos a fuente Tenemos que dar 10 volts Esa va a ser mi batería Mi potencial en la batería Y en el multímetro Vamos a tener voltaje directo ¿Muy bien? Y entonces pues bueno Nos devolvemos para acá Y estamos todo listo para realizar la medición Ya la realizamos Y obtenemos Que en el multímetro marca los 10 volts Que efectivamente Es lo que está saliendo de la fuente ¿Verdad? Muy bien Ahora lo que vamos a hacer es Medir la diferencia de potencial En cada una de las resistencias ¿Ok? Y eso lo vamos a ir haciendo Midiendo la diferencia de potencial En cada una de ellas Entonces Para la primera Sería Utilizar Este mismo positivo ahí Pero este negativo Del multímetro Lo pasamos para E7 Que es donde está la última patita De la primera resistencia Si le damos realizar medición Y nos vamos a multímetro Nos marca 480,2 milivolts Que esa será Nuestra primera O nuestro primer potencial Experimental ¿Verdad? Para la primera resistencia Muy bien Perfecto Luego procedemos a hacer Lo mismo Pero ahora Con la resistencia Número 2 Que es de 10 Kilo Ohm Volvemos a proceder A hacer el cambio De Bueno Volver a hacer la medición Y el multímetro Marca 4,744 Entonces Es un valor Que vamos a poner aquí 4,744 Yo lo voy haciendo aquí En una hoja Excel Que ahora puedo compartir 4,744 4,744 Muy bien Perfecto Y en el último voltaje De la última resistencia Nos devolvemos para acá Movemos este terminal Negativa De la Del voltímetro Y la terminal positiva A donde nace La última resistencia Vamos a realizar medición Vamos a multímetro Y aquí tenemos un error Bueno Es un error Vamos a ver Que fue lo que pasó Ok Quiero medir La diferencia potencial Entre esos dos puntos Vamos a Eliminar cables Porque la idea No es que de Eso Entonces tenemos La terminal negativa Al multímetro Y la terminal positiva Vamos a ver Aquí Y sale el positivo Ok Ahí está Vamos a ver Si se corrige Ahí está 4,774 Efectivamente La misma diferencia potencial Porque las dos resistencias Son la misma Muy bien Entonces Experimentalmente Nos está dando Muy bien Este Esta primera parte Excelente Para la segunda parte Consiste Ya no medir en potencial Sino medir corriente Para medir corriente En este circuito Vamos a tener que Intervenir el circuito Ok Entonces la primera resistencia La vamos a poner En En 6A Ok Vamos a ponerla en 6A 6A La segunda resistencia La vamos a poner En 14B Ok 14B Y la tercera resistencia La vamos a poner En 23C Ok Muy bien Ahí está Vamos a eliminar Estos cables Que me estorben Ahorita los vuelvo a poner Un cable morado Vamos a conectar Las resistencias Entre sí Entonces Aquí nacerá un cable Y llegará A esta otra resistencia De aquí nacerá otro cable Oh oh Espérate que no me mueva la resistencia De aquí nacerá otro cable Vamos Vamos Ok Vamos a ver De aquí nacerá otro cable A la cara Y ya no se quieren mover los cables Y ahora sí Ahora sí Ahí está Muy bien Y Este cable rojo No No van a ser ahí Sino que van a ser aquí De hecho No me gusta Vamos a volverlo a hacer De aquí al A tierra Listo Muy bien Y ahí tenemos un circuito Pero ahora necesitamos Intervenir El circuito Y es donde metemos El amperímetro El amperímetro La parte positiva La parte positiva del amperímetro Va a ir en B3 Y la parte negativa del amperímetro O de salida Va a ir en 6E Entonces De 6E Vamos al amperímetro Aquí está Y del Eh Que había dicho Era B3 Correcto Vamos para acá Listo Bueno Entonces Volvemos a hacer una medición Nos vamos a Oh 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 Aquí hay un problema Esto tiene que estar en amperímetro Muy importante La fuente no va a cambiar Ahí está el amperímetro En multímetro Realizamos la medición Y Nos Marca La Corriente Ok Esa sería la corriente Que sale De El En este caso Que sale De la batería 513,12 Ok 513,12 Micro Amperímetro Perfecto Muy bien Ahora Claro La idea Va a ser Intervenir El circuito En diferentes Posiciones Que Se dan ¿Verdad? Entonces Esto es muy sencillo Si nos devolvemos a la placa Eso significa Que va a pasar Lo siguiente Vea Este cable morado Se elimina Voy a eliminar Los amarillos También Para que no se me doblen Porque se se doblen Y entonces Ahora Exactamente Donde termina La primera resistencia Que sería En A 10 ¿Verdad? Ajá En B 10 Será El punto Donde nazca La parte positiva De mi amperímetro Y la parte negativa Va a ser En E 14 Correcto E 14 Y tiramos El cable Para el amperímetro Muy bien Recordemos Que el multímetro Está en amper Entonces Es un amperímetro Y vamos a proceder A hacer la medición Nos devolvemos Al multímetro Y tenemos Un problema Tenemos un problema Houston Porque Hay algo que No hemos cambiado Y claro Es La entrada De la corriente Para el circuito Vamos a ver Aquí Este señor Debería comenzar En B 6 Volvemos a la medición Vamos a multímetro Perfecto 514,9 Entonces Lo vamos a apuntar Aquí 514,9 Perfecto Y me queda El último valor De La corriente Que sería intervenir La última Resistencia Que tenemos ahí ¿Ok? Y para ello Bueno Elimino cable amarillo Elimino cable amarillo Este morado Vamos a hacer Que nazca Aquí Vamos a eliminarlo No me gusta Ese cable Viene para acá Ahí está Y ahora Tenemos que meter El amperímetro ¿Verdad? Que el amperímetro Recordemos que Si quiero intervenir Sería Que el positivo Nazca aquí Vaya la terminal Positiva Y que El La parte negativa La terminal negativa El amperímetro Empiece En la fila E Donde empieza La otra resistencia ¿Ok? Ahí estaría Y Creo que nos puede Volver a dar El mismo error Esto lo bajamos A la misma fila Donde empieza Mi amperímetro La corriente Vamos a Le realizar medición Lo vamos a multímetro Y da 512,3 Muy bien 512,3 Perfecto Muy bien Ese sería Mi arreglo De resistencias En serie Donde se midió Potencial Y corriente Para Ese arreglo Muy bien Ahora Bueno Vamos a Hacer la parte De tener Resistencias En paralelo Entonces Vamos a poner La de 1 kilo En A6 Entonces La de 1 kilo La ponemos En A6 Luego Vendrá La de 10 kilos 10 kilo En La parte C Debajo Exactamente De ella Vamos a hacer Uno paralelo Y al otro Le damos un poquito De distancia La vamos a poner En G Ok Entonces La que me queda La vamos a poner En G Pero hay que darle Corriente Eléctrica A esa parte Que está ahí Entonces Eso es Como cable Moradito Va de E A A A A G Y otro cable Moradito Que va de aquí A la patilla Listo Y ahí la configuración Está en paralelo Ahora lo que nos queda Simplemente Es darle Corriente Que sería De 20 A 6 Ok Y Pues Llevar Esto Vamos a ver Ahora sí Tierra Aquí nos falta otra Que es la terminal negativa A tierra Vamos a ver Esto se me sale un poco Ahí está Perfecto Y me queda Ok Vamos a empezar Primero Mediendo Voltaje Entonces Para mí El primero voltaje A través de las 3 Nos vamos a ir A V6 Y H10 V6 V6 En voltímetro H H10 E Ajá H10 Ahí está En voltímetro Recordemos que En voltímetro Tenemos que volverlo Pasar a potencial Y procedemos A hacer la medición Ok Listo Nos vamos a multímetro Y pum Obtenemos 9,997 Ok Que serían Los 10 volts Que está dando La fuente ¿Verdad? Muy bien Entonces Comprobamos que La diferencia potencial Que está pasando A través de las 3 Resistencias Son los 10 volts Son los 10 volts Ok Ahora ¿Cómo hacemos Para medir La diferencia potencial En cada una De las resistencias? Bueno Para ello Por ejemplo Agarramos esta parte Terminal negativa Y nos vamos aquí ¿Sí? Quiero medir La diferencia potencial En la primera resistencia Medición Multímetro Y tenemos un error Es un error Vamos a eliminar Estos cables Amarillos Lo vamos a volver a hacer De B6 Va positivo De B10 Va negativo Medición Multímetro Y no nos da Nos tiene que dar El mismo potencial Algo está ocurriendo Aquí Vamos a ver Qué es Porque De claro Ahora hay que jugar Con esto ¿Verdad? Vamos a ver Aquí Si lo Tal vez lo pasamos Para arriba Ahí está 9,997 Sería El potencial En la primera resistencia Muy bien En la segunda resistencia Podemos pasar Este para acá Este O El cable Este para acá Volver a hacer La medición Entre la resistencia Vamos a multímetro Otra vez 9,997 Genial Ojo Voy a doblarlo a hacer Para que vea que Ya nos está dando Un error Así es este programa Así que vamos a eliminar Los cables Y ya me queda la última Vamos a hacer la última Para la última Pues bueno Ahí si yo Vamos a ver Si yo vengo Y pongo El Vamos a ver Eso es lo malo De este punto Bueno Ahorita lo muevo Aquí vamos a multímetro Pero puedo mover esto Para acá Y Voy a ponerlo a hacer aquí Y después lo muevo Más fácil Aquí en el punto Ahí está Realizar medición Y 9,997 Es el voltaje De la última resistencia Excelente Muy bien Ya para terminar Entonces Ahora sí Vamos a medir Corriente Para medir Corriente Voy a agrupar Las tres resistencias En una misma cajita Entonces en B7 Vamos a irnos a B7 Voy a poner esta resistencia Aquí Poner la otra acá Poner la otra acá Vamos a eliminar Cables Vamos a seguir Eliminando cables Y Vamos a eliminar este Ok Ahora sí Entonces Bueno La corriente Entrará por Por Sí Por cualquiera Podemos dejarlo ahí En A6 Y Pues bueno Ese sí saldrá A Tierra Por E11 E11 Ojo que se me movió un poco Aquí es la última Donde están las últimas patillas Ok Voy a hacer lo que nazca Un poquito más para acá Para que me dé espacio De meter el multímetro Bueno El amperímetro Ahora será Vamos a ver la corriente Que entra Antes de las tres resistencias Entonces vamos A B4 Con B7 B4 Con B7 Está empezando En otro punto Vamos a ver si lo movemos Ahí está Bueno Entonces recuerde que esto es un amperímetro Vamos a dar medición Y nos da 12,16 Mili Am Pera 12,16 Mili Am Pera Bien Perfecto Ahora Vamos a intervenir Para la Esa es la corriente Que está entrando Ok A El circuito Ok En la corriente Que ingresa Al resistor De un kilo Ohm Para ver La corriente Que entra A El resistor De 10 Kilo Ohm Entonces Tendríamos que Conectar Ahora B4 Que se va A quedar Ahí Vamos a ver Aquí B4 Que se va A quedar Ahí Pero esa Terminal Negativa Esa es la que Puede generar Problemas Vamos a ver Cómo lo hacemos Para que nos Calga bien Vamos a ir A C7 Este va A ir Para C7 Ahí Si le voy a realizar Medición Y me voy A multímetro 12,16 Ah Qué bonito Si nos dio 12,16 12,16 Por 10 A Pero Hay un detalle Hay un detalle Aquí ¿Verdad? Que es que Las resistencias No son ni las mismas Ese es el detalle O sea Vamos a ver Algo Algo Estamos haciendo De una forma Incorrecta Puede ser que A la hora De plantear El Ejercicio Porque vean Si yo aquí Igual le doy Realizar medición Va a quedar 12,21 Pero Sabemos de que Esa no es la corriente Antes de la R Antes de la R3 ¿Qué le parece Si volvemos Tal vez A la misma Configuración Que teníamos Inicialmente Para medir Potencial Que era Poner la resistencia 1 En 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 A4 Ok Esta la podemos Poner aquí Esta la podemos Poner acá ¿Verdad? Prácticamente Donde Donde Estaban antes Hay que conectar E con G ¿Verdad? Entonces hay que Conectar E con G Vamos a conectar E con G Y vamos a Conectar Ahí está Si yo quiero Meter aquí Un multímetro ¿Verdad? Y yo quiero Intervenirlo Yo tendría que Meter el multímetro Entre Digamos Las resistencias Sería Como lo más Lo más Normal De lo Amperímetro ¿Verdad? Hay que interrumpirlo Entonces es como Si este cable Aquí Por ejemplo No existiera Y yo vengo Y meto El amperímetro Aquí Una pata Para el positivo Y otra pata Para Y otra pata Para el negativo Si fuera así Amperímetro Está Si Si fuera así Vamos a la medición Vamos a ir A multímetro No marca No marca Gran detalle Ah Es que La tierra Está mal posicionada Este cable Está mal Vamos a quitarlo Y vamos a hacer Que nazca De este punto Bueno Vamos a hacer Lo que nazca aquí Y ahorita Lo pongo ahí Otra vez Ahí está Vamos a ver Realizar medición Y Bueno 28.28 Micras Supuestamente Eso da Pero no Eso significa De que hay algo Que está mal conectado Esta es la parte Donde tenemos problemas Esta es la parte Donde tenemos problemas Porque No Te no está dando ¿Verdad? Y es que Todo lo demás Está bien Pero esta parte Es la que nos está dando Problemas Problemas Que es donde No se está realizando La medición De una forma Correcta Ve Sigue dando 27.91 Micro Amper Pero es que Ese valor No está Correcto Correcto ¿Ok? El valor Debería De ser 0.001 Y algo más Ese es el problema Que tenemos Para Esta Esta configuración En particular ¿Verdad? Digamos Vamos a ver Si yo elimino Aquí el amperímetro ¿Verdad? Y vuelvo a conectar Este cable Aquí con este Vamos a ver Este con este Yo lo he realizado Y me dice No me dan Ningún error Pero Si yo vengo Y vuelvo a conectar El amperímetro ¿Verdad? Y lo Lo conecto De tal forma Que Entre a la Entra cada una De las filas Digamos Aquí Por ejemplo Vamos a ver Voy a jalar Este Un poquito Para acá Y entonces Yo quiero meter El multímetro Por ejemplo Quiero que entre En Bueno es que Aquí está En la misma Voy a jalar Esta resistencia Para abajo Y yo quiero Que el multímetro Entre aquí El amperímetro Por un momento Y Salga Exactamente En el punto Donde Nazca La patilla De La resistencia Ahí En V6 Claro Si yo le doy Realizar medición Ojo que el multímetro Ajá Sigue estando En amper Ve Aquí me da 12,21 Estamos bien Ok Esa es la corriente Prácticamente Que sale De la La batería Y es la corriente Que entra O sea que Que está entrando A la resistencia A uno Ven En eso Estamos muy bien Pero Para Ahora Digamos Compartir Cuanta corriente Pasa Por Estas ramas De acá Verdad Si es que nosotros Quisiéramos Conectar Estos dos De aquí Verdad Demos algo Algo que fuera Así Como Esa parte De ahí Aquí me va A dar un error Este cable No aquí Ese es el problema De esta parte Que no No está No está dando Como tiene que dar Posiblemente Por una Un error En la estructura De la redacción Del ejercicio Porque vea que Digamos Si yo pongo El amperímetro Aquí Se me va A los 12,22 Pero es que Volvemos Al punto Esa no debería Ser la corriente En ese En ese Punto Digamos En ese En la corriente En ese En esa resistencia ¿Ve? Ese es el problema Porque Dino No No está dando De forma Correcta Ahora Vamos a ver Si yo vengo Y pongo La patita Esta Esta patita La pongo Aquí al inicio ¿Verdad? Y yo pongo Esa patita Aquí En la parte Donde está Resistencia 2 Sigue dando 12,22 No tiene sentido No está dando La misma corriente Que en la resistencia 1 Y si yo pongo Esta Esta Señora aquí Por decirle algo Y le voy a realizar Medición Y me va a dar 12,20 mili ¿Ve? Ese es el problema Que no está midiendo De forma Correcta Y es que Digamos Yo la voy a poner Aquí en la Protoboard No me va a dar Resultado Que yo espero Y esos 27,65 microns No Nada que ver Pero bueno Es la forma En que está Configurado El laboratorio Digamos Siguiendo Las instrucciones De ensamble Pero bueno Llegamos A ese punto Y pues bueno Para que Vean los datos Que obtuvimos Serían estos Nos está dando Porcentajes de error Bastante Considerables Bastante bajos Para la tabla 1,2,3 Pero aquí es donde Tenemos un problema ¿Verdad? En la última parte Por un asunto De conectividad De la protoboard ¿Ven? Bien Vamos a ver si, tal vez podríamos conectarlo de otra forma a ver si pero está un poco un poco difícil más que todo porque hay que cambiar el diseño del circuito pero pero vamos a ver en un momento podemos encontrar algo voy a robarme unos dos minutos para ver si podemos medir si podemos medir algo ahí voltímetro vamos a ver vamos a ver si, aquí estaría mediendo sustencias vamos a ver si encuentro y ahorita comparto quiero ver si puedo encontrar algo que nos pueda servir para esa parte pero como le digo es de volver a sentarse a diseñarlo porque hay algo que estamos midiendo mal el problema es que estamos midiendo mal es montar mal el circuito es lo que estamos haciendo mal vamos a ver entra aquí ok está entrando ok vamos a ver ya lo voy a poner aquí la pantalla y ahora sí puedo volver a a la laboratorio ahí está pero no hay aquí nos va a quedar los mismos 12,21 y no tiene sentido yo quiero medir la corriente que está pasando o que entra a esta parte de acá pero no 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 logramos conectarlo de una forma correcta aquí vi un laboratorio que estaba aquí pero exactamente como lo tenemos entra la corriente vuelve a salir aquí donde entra vuelve este cable que es medio necio nos sigue ando igual nos sigue ando igual pero bueno dejemos las intances ese es uno de los detalles que hay que pulir para mí la corriente en una protobor con resistencias en paralelo que es el que es que es lo que es la